Partido Fome la verdad, clásico de clásico de clásico, clasico, ni una wey, nada ¿Cómo están? Zorro de Rosario de la Alia, El Guatón Cruzado Y el día de hoy tenemos un partido importantísimo Es un partido contra Colo-Colo Jugamos acá los Daboquindo, estamos de vuelta en el campeonato nacional Es un partido bastante importantísimo Algunos dicen que es clásico, hay otros que dicen que no es clásico Pero independiente de eso, siempre es muy bueno y muy enriquecedor Ganarle a Colo-Colo el equipo popular de Chile En el que todos los medios de comunicación están pendientes Sí, es hermoso ganarle Sería maravilloso ganarle el día de hoy Así que, señores, bueno, tenemos un partido importantísimo Por lo que vi, la alineación es bastante titular Lo único que me molesta un poco y me llama bastante la atención Es que el enano Buena Nota no está ni siquiera en la banca Eso para mí me falta respeto, ni siquiera por trayectoria Básicamente por fútbol Porque el enano en cualquier momento te hace una maniobra Y te puede generar una jugada de ataque bastante buena No lo consideramos para el día de hoy, lo que me parece lamentable Así que, señor Poyet, yo lo invito a reflexionar un poquitito A conocer un poquito de fútbol, de lo que ha hecho el enano Porque es bastante molesto que el enano no esté el día de hoy Pero bueno, independiente de eso Ojalá el equipo hoy día gane Es bastante titular, por lo que vi la alineación No hay ninguna excusa No hay equipo B, no hay opción B, no Hoy día hay que ganar el partido Sí o sí, básicamente porque somos el tricampeón del fútbol chileno Si bien es cierto, Colo-Colo tiene una buena... Ha tenido buen fútbol, pero en Copa Chile, amigo mío Eso es en Copa Chile Campeonato Nacional, no, ellos van muy abajo Arriba está el Audax, no Colo-Colo Así que ojo con eso No se confunda TNT Usted que lo influyó tanto en la semana a TNT No se confunda, no se confunda Eso es Copa Chile nomás Ya, señores, bueno Independiente de eso Hay que ganar el día de hoy, sí o sí Quiero también mandar un saludo a mis amigos Que son oficiadores de este canal Es espacio, tienda, espacio, guión bajo La Franja Que tienen en este momento Si mal no recuerdo Del 15 al 19 de julio Que es el Ciber, La Franja Que le llaman ellos Que tienen descuento bastante bueno En productos originales Ellos tienen todos los productos originales Tienen gorro, camiseta, chaqueta Pantalón, etcétera Entrenamiento y todo el tema Camiseta antigua Pueden ir a su Instagram Tienda, espacio, guión bajo La Franja Y pueden ahí ver el catálogo Que tienen por el Ciber La Franja que tienen En este rango de fecha Ya, señores Esperemos que ganemos el día de hoy Recuerda suscribirte a este canal Ponerle me gusta Y compartirlo Esto es el guatón cruzado Una llegada de Colo-Colo recién De Costa por el lado derecho Y Pérez muy bien abajo, señores Muy bien deteniendo el tiro Estuvo peludo Estuvo peludo Porque una... Hay amarilla en estos momentos Bueno, no importa Pero Pérez estuvo bien ahí en la tajada Por el lado de... De... De Rebolleo Una... Algo pasó ahí Una desconcentración Y tener ojo con esa orilla Ojo Bien Pérez, compadre Bien Zanahoria Bien Zanahoria Segunda intervención de Zanahoria Muy bien, compadre O sea, terminó el primer tiempo Un partido... A ver, por minuto Tuvo mala pelota Colo-Colo Llegó unos 4 tiros libres cerca al área Creo que 3 o 4 córner Más o menos Con peligro Zanahoria tuvo 2 intervenciones La primera fue la más peligrosa De Costa Católica también Tiene una oportunidad de gol Y lo sacaron de la línea Habían varios defensas ahí Cubriendo de parte de Colo-Colo Y... Partido bastante trabado Un poquito fricción El problema de Católica Básicamente va por la banda izquierda Que pusieron a... Y no es culpa de Rebolleo Básicamente porque Rebolleo Hace mucho tiempo que no juega ahí Lo pusieron Lo pusieron porque Parot está... Bueno, está Parot Y Cornejo está lesionado Entonces tampoco hay muchas opciones Desconozco si irá a poner a Parot Pero claramente Por la banda de Rebolleo Es donde está el inconveniente Entonces Primer tiempo terminado Sabemos que está ese inconveniente Vamos a ver qué va a hacer Poyet Para tratar de suplir eso Si poner a Parot Y sacar a Rebolleo O quizás, no sé Cambiar a línea de 3 No sé No sé qué va a ir a hacer Pero bueno Eso por un lado Por el otro lado Bueno, no hemos tenido Mucha llegada de peligro Solamente una Es poco Muy poco Está un poquito No sé si se nota cansado el equipo Pero se nota que No está al 100% Corogolo está haciendo Harta presión Desde arriba Parte la presión Harta presión Harta presión Harta presión No creo que estén presionando Todo el partido Yo creo que igual Ahí va a haber cansancio En los últimos minutos Vamos a ver de repente Si una opción puede ser Monte y Tapia Desconozco si irá a meter a Tapia Porque está como pensando en Palmeiras Pero hay que asegurar El partido de hoy día O sea Partido flexionado Partido ahí Ahí Pero como les digo El problema que tenemos nosotros Es por la banda de Rebolleo Lo están pasando mucho Y tenemos a Tauruá Que tiene Amarilla Por ahí con algún control Con Gil Así que bueno Veamos cómo se viene el segundo tiempo A ver si lo cambian a Rebolleo Vamos a ver qué está analizando Poyet Porque Poyet tiene otra forma De analizar las cosas En fin Ya señores Nos vemos en segundo tiempo Y ojalá ganemos este partido Bueno Sigue la misma dinámica En primer tiempo La verdad Poyet no hizo cambio Obviamente Si no hace cambio Va a seguir todo igual 1.256 Y una falta súper cercana Que cometió Hasta Uruguay Súper cercana Al área Complicado Porque Bueno es grande esto Y en el primer tiempo Tuvieron varias Entonces hay que tener ojo Con esto Es que mientras Poyet no haga cambio Va a seguir toda La misma dinámica Católica Católica como que está apostando Al error de Colo-Colo Le entregó la pelota Básicamente Está esperando casi Un contragolpear Y los contragolpes Son súper lentos Puch no ha estado muy bien Hoy día Bien errático Puch Fue en salida Está ahí nomás Tampoco No ha vuelto En su 100% Hay que tener cuidado Así que bueno Ahora viene el tiro libre Esperemos que no suceda nada Minuto 57 Ya casi No pasó nada Sacamos Saque de arco Pero insisto 57 minutos Católica no ve La luz Es que no hay cambio Tiene que generar Un cambio en el equipo Si no ¿Qué va a esperar Que no metan un gol Para hacer el cambio? Bueno El cambio Ingresa Parot Por rebolleo Absolutamente lógico Hasta Broga sale Tenía amarillas Muy bueno Y entra Lanaro Y el pibe Gutiérrez Reemplaza A Leyva Me parecen los cambios aceptados Yo creo que Hasta Hasta que leyó Un poquito bien el partido Ahora vamos a ver Cómo también sacó Planello Al planteamiento Bueno Bueno terminó El partido Partido Fome La verdad Clásico De clásico De clásico Ni una we Nada Colo Colo Tuvo más intención Yo creo De ganar Tuvo Quiso ganarlo Y es que se viene Objetivo acá Plantearon el partido Para ganarlo No pudieron ganarlo Bueno Ellos tendrán que analizarlo Lo que más lamento Es que Poyet No planteó el partido Para ganarlo Poyet lo planteó Para sacarse El partido de encima En ningún momento Fue para Intentar ganarlo O sea Claramente se notó En la cancha A pesar de los cambios Que considero yo Que fueron buenos cambios No hubo ningún grado De intensidad En ataque Ninguna intención Para ganar el partido En los últimos minutos Quedamos con uno menos Porque Encima Tapia Algo Tuvo una lesión muscular Lo que es lamentable No sé Que será Ojalá Que no sea nada grave Pero bueno Partido malo La verdad Menos mal Que no hubo público Porque si no Se estaba pifiando Todo el público Porque la verdad Que en términos De espectáculos Nada El primer tiempo Fue un poquitito Menos fome Que el segundo Pero bueno La verdad Es que no No fue mucho Lo que hubo Como en términos De espectáculos De clásicos No olvídense Semanas Que el clásico Nada La verdad Que el partido Bastante Fue un 0 a 0 Nunca ha sido entretenido Lo que yo lamento Es la intención De Boyette Que nunca tuvo La intención De ganarlo El equipo Nunca se incumbró A ganarlo No fue lo que vimos Con Palmeiras Cuando el equipo En el primer tiempo Con Palmeiras Campeón de Copa Libertadores Y no tuvo la misma actitud En este partido Lo que es lamentable Lo que es muy lamentable Y más lamentable Es la lesión De Tapia también Así que nada El partido de hoy La verdad es que fue Fome 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 Para la gente Muy fome Para el hincha Tanto Colocolino Como Católico Como Cruzado Fome Así que nada Esperar que el miércoles Que viene Podamos hacer algo Un milagro Algo que sea Casi De hazaña Por decirlo así Así que bueno Ya señores ¿Qué les puedo decir? No van a haber goles En este video No van a haber jugadas Peligrosas No va a existir Es un partido más Boyette no quiso ganarlo Lamentablemente para nosotros Boyette no quiso Ganar este partido Si hubiese tenido la intención Mínima de ganarlo Lo gané Porque era ganar Suscríbete Y de nuevo No van a haber jugado No van a haber jugado Te Gracias.